No me voy a dar ni con las cruces, que no me vas a decir bien La única cruz buena, la única cruz buena es la que está invertida A ver Isa, que te están grabando Sobre la cera, le voy a poner Esa, esa es la cruz buena Divertida La mesa es buena, al revés Bueno, vamos a mirar, ¿no? Ay, Halloween, ¿a qué? No, 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 no